Edipo Reyes es una película de Sófocles. Entonces, lo más famoso de la obra de teatro de Sófocles, no es el complejo de Edipo, porque es muy posterior, se lo agregó Freud, en el final del siglo XIX y principios del XX, sino el mito de la esfínca. El mito de la esfínca es muy famoso, muy conocido, se reitera a través de los años, lo menciona Dante en la Divina Comedia, lo trae Shakespeare, lo trae Cervantes, lo traen los poetas románticos, entre ellos Goethe, de Alemania, los franceses, Víctor Hugo, los miserables, etc. ¿Y qué hace este director moderno? El gran Pasolini. Pues no lo pone. La película. Yo estoy viendo la película, muy emocionado, esperando a ver cómo Pasolini, porque yo he visto cómo él ha ido representando la obra de teatro y cómo él va a poner este mito. Yo digo, wow, este mito, el mito, el mito. Bueno, Pasolini, cuando el esfínce va a hablar, Pasolini pone al protagonista, Edipo, a callar de la boca, literalmente. Y no escuchamos nunca el texto. Se ha reconocido por una película moderna. Entonces, los postmodernos hacen, la relación con el texto es irónica. En algunos casos, por ejemplo, Paul Fitcher, quizá la película que más conocemos, vemos a este hombre, este personaje, el que Samuel L. Jackson interpreta, que se sabe la Biblia y que la cita cuando va a matar a una persona. Jules, gracias, Mauricio. Cuando va a matar a una persona, la cita. Entonces, no es como en Metrópolis, que es un texto sagrado, que es importante y que tiene que ver con el desarrollo de no solo de los personajes, sino de la historia, sino con ese tipo, ah, si es de la Biblia, que construye su mensaje sobre el amor al prójimo y la adoración a Dios, para matar a un tipo. Después se convierte, etc., y pasa lo mismo. No le voy a hacer spoiler a la que no me te lo explico. Por eso, relación con el texto es esto. ¿Por qué le dices a malo intertexto? Porque no necesariamente el libro va a servirte de base para la película, como en Metrópolis. La Metrópolis no está adaptando un pasaje de la Biblia, sino que te sirve dentro de tu relato. No sé si ahora está más claro, Rinaldo, o para todos. Después vamos con la edición, por favor. Sí, ya la parte de la intertexto ya me quedó clara. Gracias. Ahora con la parte de la mujer. Yo sí, no pregunto, no te apuro. Gente de la última clase, pero es la clase. Ah, que entregan y se vayan. Los que tengan dudas, pues tenemos aquí para... Pero parece que los demás no. O sí. Yo, el que he corregido, el libro, el trabajo que corregí, tiene una buena ubicación de su intertexto, que fue uno de los que me trajeron primero. Se lo corregí para ver... Yo lo corregí temprano, porque es bueno que me llegó, gracias, Mauricio, para ver si había muchas dudas, para detenerla antes de... Y las dudas han sido como estas, de un punto, de dos, hasta que no sentí como que fuera... Hasta que se volvieron, podían hacer un examen de eso. Hubieran pasado. Quizá no. Pero no hubo esa... Un trabajo final. Fue moderno el final. La edición. La edición, miren, yo lo trato mucho en el Cine Club. El modelo de representación institucional. El cine, como lo conocemos, como lo conoce el público, y que este mismo estilo, lo hereda la televisión, y luego lo hereda el internet, tiene una edición que es causal. Eso significa que cada componente de la imagen que vemos en la escena es un componente de la escena. Es prácticamente imposible en una película donde haya muchos cambios que eso ocurra siempre. Entonces, ¿cómo lo resuelve Hollywood? ¿Y cómo le enseñó a resolverlo a los demás? Fue Griffith que diseñó esto. Cuando tú acabas una escena, el plano que utilizas final de tu escena tiene una relación orgánica y material con el plano con el que tú comienzas a la escena siguiente o tú pones una transición. Vamos a poner el ejemplo. Como la única cámara prendida, vamos a hacerlo de nuevo con Lucía. Si nosotros estuviéramos haciendo una escena en el cuarto de Lucía, así por Zoom, y fuéramos a cambiarla al cuarto de Daniel Wong, tendríamos que poner en el cuarto de Daniel Wong un espejo como el que Lucía tiene al fondo o un cuadro como el que tiene al fondo o poner la computadora de frente a la cámara para que se vea a la cama, la cámara de computadora de frente a la cama para que se vea a la cama o que Daniel tuviera un collar o tuvieramos que hacer una transición. Poner un fundido. O sea, en Star Wars George Lucas juega mucho con estas transiciones. Poner un fundido, poner un barrido, poner... En la transición más famosa de la televisión que cuando tú vas a cambiar de escena te ponen un exterior. No sé si recuerdan películas así. Son todas. O la película dominicana que cuando hay un cambio de escena entonces lo que ocurre es que vemos un drone por eso se ha puesto de moda en el cine dominicano. Todas las películas de comedia cuando van a cambiar la escena hay un drone de Santo Domingo que no tiene nada que ver pero sirve de transición entre escena a escena. Vamos a poner el ejemplo no sé si un ejemplo para que quede más claro. Esa es la edición casual, la edición del cine regular. Ice or Ice Short donde si vieron la película de Stanley Kubrick 1999 con Tom Cruise es una que crea una película postmoderna que no fuera Paul Fitzgerald American Beauty también del 99 con Kevin Spacey Lucía la vio Daniel no o sea que es posible que Firmo la vio a ver si se ocultan una película postmoderna porque Reinaldo vio Aguirre una película postmoderna pero no creo que más nadie la haya visto aparte de Reinaldo y yo. ¿Pero? 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 Entonces yo no entiendo porque yo confundí yo estaba seguro que ejemplo que esa de Edipo Rey era clásico por ejemplo el inicio el inicio es así como o sea comienza con un plano ¿eh? Sí, el inicio es clásico sí. Ajá con un plano o sea tiene una fusión entonces No, no no es fusión lo que pasa fíjate como Gasolini juega con el espectador porque ¿dónde comienza la película? En el o sea en el presente ajá en el presente la película ya no es nuestro pasado porque era los 70 pero en ese momento era el presente y en Italia y luego ¿a dónde se va? ¿cuándo se llevan al niño? ¿qué le hacen? A la antigua Grecia a la antigua Grecia entonces el principio es falso no es real la película no pudo haber empezado ahí porque la película ocurre en Grecia el relato la película sí empezó ahí por eso que hay el principio eso que se van a poner el principio el principio de la película que en el cine de Hollywood es con los créditos o con los logos y música en el cine dominicano también que copiamos eso del cine pero en el cine clásico se estandarizó al punto que la película tenía estos dos inicios el primer inicio con los créditos y el texto y con una imagen y el segundo inicio entonces con la historia del relato que por lo regular ponían un narrador a contar entonces el inicio de esta viene siendo ya el asila en el presente y después el segundo viene siendo ya con los que pasaron aquí pasa el inicio y juega con estos inicios inicios en el presente pero si tú si tú lo recuerdas la película al final volvemos a Italia sí deja de ser clásica porque la película fue clásica la historia es clásica pero él está subvirtiendo los patrones clásicos ya recuerden los patrones clásicos los postulados del arte clásico son lo bello es bueno las mujeres son malas y el oro es bello tiene el subtexto lo feo es malo las mujeres también son malas aunque sean bellas y el oro es bueno tiene el arte clásico muy interesado ese es su pecado muy interesado su pecado original le llaman algunos entre ellos Aristóteles que es un clásico indiscutible de la antigua Grecia y Eurípides que era competidor de Sófocles el autor de Aristóteles ellos lo saben los clásicos que su problema es el amor al dinero al oro porque dinero es un término que viene después del Imperio Romano que aparece el salario entonces Rinaldo la edición clásica que es la edición normal está articulada de esa forma cada plano de la escena tiene imágenes que corresponden materialmente con la escena yo le ponía el ejemplo a los chicos de Puebla Andaluz que creo que todos lo hemos visto ya en la cual una mujer abre la puerta de su casa que ya hemos visto su casa hemos visto el exterior de su casa y en vez de salir a ese exterior que ya conocemos sale a la playa es la edición moderna que es expresionista que considera más importante la expresión del sentimiento del autor que la justificación causa efecto de la relación de las imágenes la edición moderna no está justificada si Daniel yo pensé que la edición expresionista era cuando en la edición se hacen cortes a planos de primera para enseñar las expresiones espaciales más detalladas esa es la tradición del expresionismo que es un movimiento clásico si el procedimiento de la edición por corte rápido es propio también de la edición moderna por ese ejemplo que tú das ese ejemplo del expresionismo que es un movimiento protoclásico casi clásico o clásico definitivamente como Fritz Lang el expresionista es eso que prefiere contar la emoción a contar la lógica detrás de la emoción que es como nosotros conocemos la edición porque toda la película ya no toda estoy pensando en películas que tienen algunas escenas con esta que son películas postmodernas que tienen algunas escenas con esta edición expresionista como por ejemplo no sé si vieron Just a Clif te clavo esta Lucía sí la vio y Daniel vio una parte el principio de la película yo la vi pero no te cueldo mucho el principio de la película lo pueden buscar tiene una edición expresionista en la cual ocurren unos movimientos en cámara lenta para que sean más marcados y esta edición va saltando entre ellos una película más reciente y de mucha más calidad de five block de spike league que está en netflix también el principio la edición es muy expresionista el primero como hollywood aceite de sesión expresionista yo le ponen música ponen una canción porque la edición del videoclip si es expresionista el videoclip por su naturaleza prefiere y le da más importancia a la emoción que a la lógica de la secuencia por eso ustedes ven un videoclip que la banda está tocando hay una bulla grandísima y todo se oye normal o sea hay personas hay movimientos pasan vehículos en cualquier videoclip pero la canción se oye y están cantando normalmente así en medio de la playa una locura pero porque la intención es expresar la emoción detrás de no la lógica de la secuencia no sé Rinaldo si a los demás le respondí en medio con práctica que lo van viendo se va a ocurrir algo si se lo digo a los chicos en la última clase lo trato de decírselo siempre en la última clase y después lo vemos en el cine club va a ocurrir algo los fondos internacionales que es posible que para algunos de ustedes sea una fuente válida de financiamiento o sea que dentro de sus proyectos en el futuro manden las carpetas del proyecto a fondos internacionales en búsqueda de recursos están ahora no sé qué va a pasar en el futuro pero ahora y lo han sido así desde sus inicios dominados por cineastas son cineastas aunque no hagan muchas películas ya sea porque escriban o porque sean fotógrafos o sean productores por cineastas modernos porque ellos crecieron durante la modernidad y ese es el cine que les gusta donde se van a encontrar con una rareza cuando comiencen a ver estas películas que ganan los fondos y es que ganan proyectos anacrónicos porque ya no estamos en la modernidad proyectos modernos son películas así con edición expresionista que no tienen una correlación con el interés o las cosas que motivan al público y por eso ustedes no las ven porque son películas que no llegan a los cines comerciales pero se mantienen ganando fondos estos fondos por ejemplo el más grande en la República Dominicana se llama Ibermedia es un fondo que no sé qué va a pasar ahora con la pandemia porque hasta el año pasado lo patrocinaba la Unión Europea y son 100.000 euros que se desgana su proyecto ellos le dan 100.000 euros para que él lo lleve a cabo también aunque es del gran premio hay otros premios que aquí se lo han ganado pocas veces en el país ese gran premio se lo han ganado si te conviene en la lucha de Ana me explico la lucha de Ana con Chely García no bueno es una película Dominicana que cuando salió ganó muchos premios etcétera etcétera y fue a festival y esa película ganó ese premio de Ibermedia son 100.000 euros ¿y es moderna esa? esa es postmoderna porque el director yo lo quiero mucho Vladimir él siempre ha querido ser un director moderno pero es difícil cuando el nombre es tú un director moderno ni el fotógrafo moderno ni los actores son modernos él sí él sí es moderno él tiene sus finales infelices para todos sus personajes fracasan no obtienen lo que desean y en el fondo se volvieron locos con su guión con su propuesta yo recuerdo yo estuve con él mientras hice la propuesta cómo él preparaba la paleta de colores se iba al barrio buscaba los colores más feos le tomaba fotos e incluso le puso telas de esta vieja sacada del mercado nuevo y de Villa Consuelo que era la tela que iba a usar para el vestuario de sus personajes etcétera y en Ibermedia se volvió loco no, 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 no pliego dominicana moderna por fin y ahí eran 100.000 euros que hoy se desearían 7 millones de pesos eso está bien son muy bien otro premio muy grande entonces miren qué curioso dominicano este premio es de 5 millones 4.5 porque hay que dar 10% de impuesto 4.5 millones de pesos si es en pesos se llama Comprocine entonces resulta que la presidenta de ese jurado este año el pasado y el antepasado y desde que desde que tiene el fondo es miembro del jurado de Ibermedia entonces también es una cineasta moderna y las películas que ganan Comprocine por lo regular son películas modernas en el siglo XXI en el periodo dominicano son anacronismos entonces cuando las ponen en los cines porque tienen que ponerla no va nadie porque tienen una película así desde que la gente ve que hay dos escenas corridas en que la edición no es causal se paran y se van encuentran que es un disparate así mismo lo dicen que están pegadas las escenas no están editadas sino como pegadas entonces la edición postmoderna es itinerante ya se lo había explicado por el grupo ayer porque casa de una escena expresionista a otra escena causada y por lo regular la mayoría de las escenas son causales y la postmoderna se aparece una que no que es muy expresionista pero esta no son tan popular que puede empezar el amor de perros el pianista es un película postmoderna que tuviera muchos premios reciente no sé si la han visto yo digo que eso funciona sí funciona muy bien funciona muy bien porque la edición causal es es forzosa tú no necesitas bueno esa editora para lograrlo porque el cine no se monta causalmente cuando tú estás haciendo la película cuando ya vas haciendo su corte se van a dar cuenta que es muy complicado que puedan empezar en la escena de principio a fin la secuencia de principio a fin la película de principio a fin y grabarla así entonces van a poder grabar un día a tal escena y en todas las ocasiones de escena tienen que hacer ese día aunque ocurra en secuencias diferentes de la película entonces no es causal la grabación casi no es causal después de editar eso lleva mucho trabajo se aprende todo se aprende ¿alguna otra pregunta? ¿y cómo le ha ido en las entregas del trabajo? me dice que no se puede ya me intenta ahora ok ahora sí ok ok bueno buenos días soy Lucia Espaillat hoy yo les voy a hablar sobre la película The Kid por Charles Chaplin que es una comedia dramática y bueno voy a empezar la sinopsis se trata sobre una madre que abandona a su hijo con una nota en una limusina que acaba siendo robada el niño es dejado en un contenedor de basura un vagabundo encuentra al bebé y se hace cargo de él cinco años después la mujer intenta encontrar a su hijo abandonado aquí pueden ver la tabla de Laura Zavalo con solamente las especificaciones del cine clásico y aquí pueden ver una descripción un poco más detallada solamente sobre el cine clásico dando a conocer el inicio la imagen el sonido la edición la escena la narrativa el género los intertextos la ideología y el final entonces voy a hablar primero sobre el inicio uno en el inicio uno podemos observar una situación inicial patética el abandono de un niño sin embargo el truco del director es no caer en el sentimentalismo o el patetismo exagerado o sea porque la comedia viene siendo una comedia por eso no se busca que haya mucho sentimentalismo inicio dos hay secuencias y planos que nos hacen recordar al pionero francés Georges Méliès cuando usaba toda su creatividad y sus recursos técnicos para hacer que experimentáramos la magia del cine a través de sus increíbles efectos especiales la narración viene siendo autobiográfica de plano general a primer plano secuencial y mitológica representando la importancia de la historia vendría siendo una comedia de situación simboliza el deseo inconsciente de tener un padre el género vendría siendo una comedia cinematográfica muda drama y viene siendo también infantil la imagen es una representación realista expresa las emociones y los sentimientos mediante el uso de luz y sombras también enfoca la importancia de los objetos y sus movimientos el sonido la película viene siendo una película muda pero tiene sonidos superpuestos que nos ayudan a entender las situaciones de una forma más pronunciada la edición es causal se encuentra la importancia del uso del raccord que viene siendo aquella aquella aquel aquella forma de editar que hace referencia a la relación que existe entre los diferentes planos de una filmación la escena en las escenas el espacio acompaña al personaje demostrando la importancia de sus actuaciones y movimientos intertextos el uso de la intertextualidad en los textos provoca emociones relacionadas con el hecho de reconocer objetos que se han visto antes tomadas de otras fuentes y vueltas a introducir en formatos contemporáneos o sea se utilizan los objetos personas o situaciones para significar explícitamente algo del pasado y así obtener una respuesta emotiva y totalmente nueva la ideología desde un punto de vista psicoanalítico podemos observar que el chico es el propio Chaplin y la adopción simboliza el deseo inconsciente de tener un padre un padre que Chaplin apenas conocía este vendría siendo el mensaje del filme y por último el final viene siendo epifánico en el cine clásico surge una verdad que resuelve todos los enigmas del filme ok listo muy bien Lucía como entendiste y es bueno que lo hicimos con tu ejemplo que era una película que quizá la película bueno Broken Blossom creo que es anterior una película más antigua que vimos hay una sola cosa una sola observación que te hago es que el intertexto ese objeto que reaparece tú no dices cuál es pero está muy evidente en la película ¿cómo acaba la película? ese final epifánico cuando la cuando la mamá intenta buscar al hijo después de cinco años y Charles Chaplin no quiere no quiere devolverlo vean que ahí se fueron siete minutos que la quitaron a la película no acaba en el cielo ¿cómo? no acaba en el cielo sí ajá ellos han vuelto ángeles ah bueno la película muy católica si tú haces el bien por eso es una película mitológica si tú haces el bien en la tierra te va a ir al cielo y en el cielo Chaplin tiene su sala porque él adoptó al niño y entonces fue padre aunque no había no era padre no era unido de sus entrañas etcétera está claro dentro de esa ideología como tú dices hay un la necesidad del autor que en este caso también es el productor y el protagonista de reconocer esta ausencia que tuvo y suplirla exacto entonces el niño es el mismo Chaplin y Chaplin es Chaplin también una película muy autorreferencial porque al final Chaplin tuvo que ser su propio padre mantenerse porque su mamá quedó con problemas mentales y fue llevada a un psiquiátrico y ese se mantuvo él y su hermano y después fue el que mantuvo a toda su familia después mantenía a su mamá fue la muerte de su padre y él terminó siendo el proveedor para toda su familia y su hermano Sidney trabajó con Chaplin hasta el final de la vida de Sidney que murió antes de Chaplin y fue muy muy curioso el protagonista de la última película de Chaplin cuando Chaplin estaba muy viejo para ser su personaje le pone a su hermano no hay que lo haga eso pero eso ya eso está al final si no no tienen de kit Chaplin murió de viejo 80 años en su casa en Suiza una mansión grandísima Chaplin era Chaplin era multa multimillonario que han visto películas producidas por él y no lo saben ya ¿se han comprado la última película que él produjo? Rocky o si lo ves restaurante ¿de verdad? sí y él era productor él era productor de James Bond lo que pasa si él fue productor de la película de James Bond con Sean Connery y de las primeras con Roger Moore lo que pasa que él sabía que su nombre era una marca él no lo ponía su nombre en las películas porque la gente iba a decir que es una comedia y el Rocky ustedes la han visto no es una comedia bueno está ahora recientemente en Netflix no la han visto pueden verlo que incluso ganó el Oscar a lo mejor película y James Bond ustedes saben como son no sé si han visto la de Sean Connery que son las originales pero si saben qué tipo de películas son las de James Bond no son comedias aunque hay mucho humor entonces algunos tienen una pregunta para lo que Lucía hizo si no han visto de Keith véanla que aún esta versión recortada es una película más linda y la comedia más agradable y sabrosa entonces lo pueden ver en su vida yo creo que es una película bien curioso que Kubrick decía de esta película de cómo tenía escena que parecía filmada por un niño pero que funcionaba él se refiere a la escena de Los Ángeles que eso parece una obra de teatro escolar pero dentro de la película funciona ay Mariano ha vuelto que cosa es donde se queda con ella alguna pregunta algo más chico quien también utiliza el tema para mandarle un listado de películas de recomendaciones películas históricas no porque traten temas de la historia sino porque en la historia del cine son importantes lo mando ahora por el grupo ah si eso estaría muy bien si que son películas ya que son como Rocky como The Kid como la película que le puse que son películas que por un motivo u otro en la historia del cine tienen relevancia entonces a los chicos al primer grupo que yo le di clases y al segundo les tocó una vez ir a un estudio de cine la carrera estaba empezando y había un director cubano muy reconocido en Cuba el director vivo ya se murió pero en ese tiempo cada vivo más reconocido de Cuba Tomás Piaz se llamaba y desde allá en el estudio que están preparando un proyecto que van a ir viendo el estudio y evaluando y aquí y allá y bueno yo me la acerco yo lo conocía de antes lo saludo y le vamos quedando aquí con mis alumnos de cine y le pregunté cuál fue la última película que vieron una película rarísima que yo le puse que a ellos no les había gustado y cuando él oyó eso yo como ustedes están viendo películas así entonces comencé a hablar con ellos de cómo él andaba por toda América no solamente América Latina sino también a veces trabajaba en Estados Unidos y en España y encontraba que los jóvenes estudiantes de cine no conocían la historia del cine y que eso era muy importante porque la gente a veces quiere reinventar la rueda o redescubrir el agua tibia y si algo ya se hizo no es que usted no lo pueda hacer porque es tu película claro tú lo puedes hacer pero si tú lo haces de una manera que no lo han hecho antes o si lo muestras de una manera que no lo habían mostrado antes tienes más posibilidades de llamar la atención pero si tú no sabes lo que se ha hecho antes tiene que pegarla el que no sabe lo logra cuando la pega eso es parte de la importancia de la historia del cine no repetirnos pero si usted quiere repetirlo y hacer película normal no hay problema hacer película dejan dinero entonces le va a dar trabajo a sus compañeros está muy bien un buen proyecto vital darle trabajo a la gente una pregunta algo más ya me tocará hablar con María para que me entregue ya entregar ahora me toca corregir y subir la nota así calladitas no, pues no hay preguntas chicos los dejo para que descansen o entreguen lo que tengan que entregar yo les mando el listado por el grupo ahora y espero que nos veamos en otras circunstancias no circunstancias de pandemia igualmente igualmente yo aquí solamente a Camila a la dos Camila y a Nicole de clase en persona después yo luego ustedes nada más que van a reconocer a Daniel y a Lucía como encuentro porque seguro no se aparecen tanto sus fotos bueno chicos disfruten un placer darle clase gracias gracias profe gracias profe gracias profe un segundo día profesor gracias profe ¿me dais Monicor? ¿por allá por el cine club? sí sí yo me tengo carro ajá He he he.